¡Ay mi amor! Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bojas Voy a provocar tantas envidias Y será una envidia de la buena Hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Antoni Sanbrego, con sentimiento Voy a conquistarte, de una vez te digo Pues ya estoy cansado que me quieras conmigo Voy a conquistarte, de una vez te informe Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Y entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bojas Voy a provocar tantas envidias Y será una envidia de la buena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Porque la imagen no se improvisa De repente films Y hasta que la muerte nos separe